Y hemos invitado para justamente platicar sobre esto y nos da gusto recibirlo aquí al Procurador Fiscal de la Capital Mexicana, Salvador Juárez Galicia, y pues bienvenido aquí a los periodistas y muchísimas gracias por atendernos. Álvaro Alejandro, mucho gusto a sus órdenes, gracias por dar la oportunidad de poder compartir de qué se trata este tema. Bueno, casi en la mayoría del mundo hay un debate con respecto a estas aplicaciones, no sólo para transporte de personas, sino también para movilizar mercaderías. Y ahora ustedes están trasladando esta discusión aquí porque, curiosamente, son profundamente exitosas, pero no tienen ninguna obligación fiscal en donde operan. Y la idea es esa, Procurador, grabarlos. Sí, la propuesta que tenemos es muy concreta y si sabría la pena puntualizar que se trata de un ingreso que se denominan de los no tributarios. Esto quiere decir que no es un impuesto, no estamos creando alguna otra contribución. Lo que estamos haciendo es utilizar una posibilidad de un aprovechamiento que nuestra legislación lo permite, en el sentido de que si este modelo de negocio está haciendo uso de la infraestructura de la ciudad, a partir de ella se concibe y se hace posible su modelo de negocio y que obtenga estas ganancias, también consideramos que es debido, es un tema implícito de responsabilidad social que pueda contribuir a la ciudad con este aprovechamiento. Con este aprovechamiento que nos permitirá tener recursos justamente para mantener y ampliar la cobertura, no solo de la infraestructura de la ciudad, sino que también puede ser un escenario para el desarrollo de la misma actividad económica que está haciendo posible la ciudad. Porque no podemos concebir que, por ejemplo, un modelo de negocios como de estas plataformas digitales intermediarias se pueda llevar a cabo en una región donde no hay una estructura, donde no está establecida una ciudad. Esto se hace posible gracias a todos los que involucran la ciudad. Por esta razón, lo que estamos proponiendo es un aprovechamiento hacia estas empresas. Y esto excluye que no se está pensando que llegue a que sea el consumidor, no al establecimiento, no al repartidor, porque en absoluto son a ellos. E inclusive la forma de pagar este aprovechamiento no incluye en modo absoluto la mercancía, el costo del envío, el tema de propinas, etcétera. No, es únicamente el monto que le corresponde recibir el que obtiene esta empresa digital intermediaria sobre la que se estaría cuantificando el pago del aprovechamiento. ¿Qué fue lo que platicaron ayer la secretaria de Administración, perdón, de Finanzas y Administración con los representantes? Y si los representantes de estas plataformas ya se convencieron de que efectivamente es algo que va a ocurrir, por una parte y por otra parte, ¿cómo garantizar que efectivamente no le trasladen esa carga fiscal al consumidor? Sí, se les comentó en el sentido de que, bueno, fue una iniciativa, es una propuesta que está ahorita ya en el Congreso que tiene que dictaminarlo, tiene que resolverlo a más tarde del día 15 de este mes. Se les comentó cuál es la razón de la creación y la previsión de este aprovechamiento. Comprendieron que no se trata, se les explico, de un tributo, de una contribución, no tiene nada que ver con impuestos de la renta, no estamos grabando ingresos, utilidades, no estamos grabando consumo, no es un tema de IVA. Sabemos que esas son contribuciones a nivel federal y que tampoco, les explico, estamos creando ningún impuesto de material local y que, en cambio, si tenemos esta oportunidad a través de un aprovechamiento que se pueda, a través de la infraestructura que hace posible su modelo de negocios, se pueda llegar a tener una aportación a la ciudad con estos parámetros. Que ellos tuvieron, pues, ya esta sensibilidad de escuchar los alcances del aprovechamiento, se quedó clarificado cuál es el universo de los destinatarios del aprovechamiento. Se dijo con tal claridad que son ellos a quienes les correspondería como plataformas intermediarias con este modelo de negocio que no está incluyéndose a los repartidores, al usuario, a los establecimientos y que, en función de los otros establecimientos que están en la ciudad, pues, que tienen otras características como que sí están, pues, establecidas y permiten pagar otros impuestos a la ciudad como el de impuestos sobre nóminas, si tienen trabajadores, que si se tiene el impuesto predial y que, bueno, pues, los asociados a los usos que se necesitan agua, etcétera, y que es un modelo de negocios que tiene una particularidad y que, por esa razón, estábamos pidiéndoles a ellos justamente que dimensionara que es posible retribuir a la ciudad en beneficio de todos a través de este aprovechamiento, que lo que nos interesa es el cumplimiento voluntario de ellos, como en todos los tributos, en todas las obligaciones fiscales, pues, primero es un cumplimiento espontáneo, es un cumplimiento de buena fe y se les estaba explicando los alcances de este aprovechamiento. Entonces, les ha quedado con toda claridad la dimensión del aprovechamiento, reconocieron que este es el alcance del mismo, del tema de la infraestructura de la ciudad y que justamente lo iban a tomar en cuenta ya con esta visión, porque se tenía, pues, a nivel mediático otra impresión, otras indefiniciones, se pensaba que se grababa toda la cadena de valor que incluía el producto, los servicios asociados de terceras personas, que era posible que estuvieran involucrados, pues, sí, otros parámetros que no eran propiamente los que nosotros estamos señalando y diseñando en el aprovechamiento. ¿Cómo garantizar que no llegue al consumidor? Y se les explicó y también se les pidió a ellos el tema de responsabilidad social que de facto no lo hagan, porque el diseño del aprovechamiento no lo permite. No se dice que este puede ser trasladado o que se incluya en el costo del servicio que están estudiando. Esto no está permitido desde el punto de vista jurídico, no es un aprovechamiento que se le pueda denominar como indirecto, como sucede en el IVA, que se permita el traslado, no recae en el consumidor final, es directo hacia ellos y les pedimos que respetaran en su momento de aprobar el Congreso este diseño normativo y que no incluyera una práctica en la que de facto ellos tomarán una decisión distinta a la que jurídicamente les correspondería. Es decir, fiscal, ellos tienen, utilizan la infraestructura de una ciudad muy generosa como es esta, la Ciudad de México, la utilizan, les presta la ciudad, la ciudad les permite su actividad y el aprovechamiento pues va a redundar en esa ciudad que ellos utilizan para hacer su negocio. Pero por el otro lado, además, se trata de un sector muy dinámico incluso en medio de la pandemia. Datos de hace dos días, tres días, sale Inegi con el dato de lo que sucedió con la economía en 2020, el sector de servicios de paquetería y mensajería, que es mucho vinculado con estas aplicaciones, crece 21% en 2020 cuando el resto de la economía cae 8.2%. O sea, si los necesitamos, es un sector muy dinámico, tiene un empleo durante la pandemia, la ciudad es muy generosa y pueden hacer una aportación a la ciudad. ¿Es algo así la dinámica, la vía de convencimiento fiscal? Sí, en efecto, reconocemos justamente esa presencia, su importancia, su relevancia. En absoluto tenemos nosotros considerado que con este aprovechamiento pueda, dice, incentivar estas actividades, inclusive creemos que las puede hacer crecer, que es un círculo virtuoso. Si hay aportaciones para la ciudad de su modelo de negocios, que es posible a través de la infraestructura, que pueda ver el mantenimiento, su desarrollo, inclusive se puede llegar a ampliar su cobertura. Es conocido que en las alcaldías, por ejemplo, de la ciudad, que están en la periferia, no en todos llega todavía este servicio con esta plenitud. Hay que apostarle a continuar con el desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad. Entonces, creemos que a partir del reconocimiento, sí, de su importancia, también es debido que un tema de responsabilidad social a través de este aprovechamiento que les estamos proponiendo a ellos y que no es ruinoso, que sí pueda haber esa aportación y que dado la base que se está tomando como un criterio de razonabilidad respecto de lo que es el uso y explotación en esta infraestructura, que a través de este 2% limitado únicamente a esa parte que ellos obtienen como beneficio sea lo que sea el concepto de la aportación. Por lo tanto, no consideramos, y así se les expuso, que acumulados sus otros compromisos o obligaciones fiscales, se les vuelva ruinoso. No agota su fuente de riqueza. Creemos que es respetuoso de los escenarios tributarios y que como aprovechamiento no se vuelve una carga exorbitante y por esa razón y por su importancia también es que les pedimos que a través de esta modalidad de aprovechamiento puedan contribuir a la ciudad para el bienestar de todos. Procurador, pues muy ilustrativo. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Ojalá y las plataformas les va muy bien. La ciudad es muy generosa y tienen un muy buen crecimiento. Los necesitamos y ellos pues usan la ciudad. Ojalá y muy pronto lleguen a un acuerdo y que eso sirva para bien de ellos y del resto de la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en Los Periodistas. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de difundir y de aclarar estos alcanos y el aprovechamiento. Quedamos a sus órdenes. Gracias. Muy buena noche. Gracias, procurador. Muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.